Hasta allá arriba se encuentra la antena de Telcel o de la luz Miren ¿Qué tal amigos? Estamos en el centro de Tlazala Por aquí están las calles Hay casas Miren Por ahí está la iglesia Ahí está Entonces así están las cosas amigos Es el centro de Tlazala Parece que aquí hay aulas Es una escuela yo creo Por ahí está Así Entonces por aquí está la cancha Aquí andan jugando unos niños Miren La cancha municipal Hasta allá se ve el cerro Donde están las antenas Estamos ya hasta arriba Por aquí andamos Les mandamos saludos a todos los que nos ven A todos los que ya se suscribieron Y están comentando Abajo del video Pajaritos de ahí adentro Oh de veras Adentro de este árbol Ya se están juntando los pajaritos Mira hay un montón de pajaritos Miren Y ya van a dormir Ahí adentro miren Un montón de pajaritos Entonces así está la gente Así está Tlazala Ahí ya estamos Ahí estamos Bien queridos amigos Este es otro nuevo video Lo que es el centro de Tlazala Tlazala está a 20 minutos 25 minutos de Tlapa de Comanfort Es un pueblito bastante pequeño Yo le calculo De unos aproximadamente Unos 5 mil habitantes Lucas 5 mil habitantes Yo le calculo Así están las cosas por aquí Miren Este es la catedral O la capilla De lo que es Tlazala Cuando nos dirigimos En esta parte Vimos que hay muchas plantas De este tipo ¿Qué tipo de planta es este Lucas? No sabes No sé cómo se llama Pero dan bastante sombra Mira Los pajaritos les gustan mucho Porque están muy sustidas Las ramas Así es queridos amigos Miren Hay varios de este tipo De plantitas Miren Allá lo que es esta parte Aquí está la cancha Miren Aquí Hay una escuela Dice La escuela es nuestra Obra realizada Con el programa federal Del licenciado Andrés Manuel López Obrador Ahí está Así están las banquetas De aquí De la catedral De lo que es El centro de Tlazala Miren Una arquitectura Bien bonita Miren Chequen los acabados Aquí Esto se hace Con un material Que se llama Unicel Ya vienen Estos moldes Los ponen Cuando hacen el colado Junto con la simbra Y pues salen Este tipo de obras Miren Bastante bonitas Aquí Miren Chequen La vista De lo que es La catedral Queridos amigos Así están las cosas Por aquí Ahorita Tlazala Se caracteriza Mucho Por su gente Ahorita vimos Que la gente Es muy amable La gente Te saluda Y pues Creo que Lo más importante De Todo pueblo Es la unión De su gente ¿No? El que sepamos Convivir Y sobre todo Pues desarrollarse Como pueblo ¿No? Entonces Así está la calle De este lado Miren Las calles Ya están Pavimentadas Así está La entrada De lo que es La catedral Es un color Azul Azul cielo Miren Así que Amigos Se ve Hasta allá arriba Se encuentra La antena Del celo De la luz Miren Entonces Vamos a entrar Por aquí Porque se ve Que está Bastante bonita Por aquí Miren Como está La catedral Por aquí Aquí hay Muchos pajaritos Miren Queridos amigos A ver Si no los espantamos Vamos a ver Cómo están Cantando Estos pajaritos Miren Escuchen Cómo suena Hay un montón Allá arriba Miren Así está La catedral De lo que es El centro De Tlazala Miren Qué bonito La verdad Está bastante Bonita Por acá Qué les parece Que los amigos Les mandamos Un fuerte abrazo Un gran saludo Para nuestros Paisanos Que se encuentran Allá En los Estados Unidos Para todas Aquellas personas Que Pues de alguna O de otra manera Buscarnos El sueño americano Miren Las plantitas Aquí Se ve Cómo está Llena de vida Miren Les mandamos Un fuerte saludo A aquellos Compañeros Paisanos Que se fueron Pues de ese lado Buscando una mejor Oportunidad Chequen Cómo es Su pueblo Cómo se ha Desarrollado Lo que hemos Encontrado Casi siempre En la mayoría De los casos Que hemos grabado Que nos han comentado Es que la gente Pues ha estado Mucho tiempo En los Estados Unidos Y pues se ha perdido Cómo ha pasado El tiempo De aquí En su pueblo Entonces Nuestro Principal objetivo Es que ustedes Vean Cómo está Hasta el día De hoy Su pueblo Queridos amigos A nosotros Nos encanta Pues visitar Los pueblitos Más que nada Por aprender Por conocer Y sobre todo Mostrarles Este tipo De paisajes Queridos amigos Recuerden Suscribirse Al canal Y darle like A este video Para que nos ayuden Y nosotros Podamos Seguir subiendo Otros videos Dejen en los comentarios Qué pueblos Les gustaría Que nosotros Visitemos Si Tenemos la oportunidad De visitarlos Claro que los vamos A ayudar En esa parte Para que ustedes Conozcan Otros lugares Yo he venido Como tres Cuatro veces En este pueblito Y pues Bastante Bonito Bonita experiencia Lucas Algo más Que quieras agregar Está grabado Todo lo que Queríamos Para armar En el video Ahora le escriben Ahorita Pues Dejen en los comentarios Qué más Quieren ver Aquí de Tlachala Si es que tenemos La oportunidad De regresar Pues les grabamos Entonces Acompáñenos Porque ahorita Vamos a grabar De esta otra parte Que está por aquí De este lado Vamos a grabar Un poco También Que está una catedral Se ven Una parroquia Se ve bonita Ahorita Les vamos a grabar De esta parte Queridos amigos Vamos a grabar 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 ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!